de acuerdo, entonces por mí estoy listo después yo esto, esto y tú más pero tú empiezas con tiempo Buenas tardes, el día de hoy vamos a tener nuestra presentación en este lugar que es muy distinto al parque de la Colonia Postal por primera vez desde que hemos iniciado con los círculos de reflexión Busón Ciudadano, estamos fuera de nuestro espacio comúnmente habitual pero hoy por cuestiones de la contingencia pues lo hemos hecho desde aquí, desde este lugar, desde la Colonia Roma Calle Cuauhtémoc, enseguida del Parque Pushkin bueno, por ser el día de hoy, bueno, tenemos que dar la explicación por qué estamos transmitiendo y corran la voz a los demás compañeros para que se conecten en vivo que estamos aquí, como siempre, el círculo de reflexión colectivo Busón Ciudadano nunca suspende, siempre por cuestiones muy fuertes pues lo hacemos, pero hoy lo hacemos de manera diferente solamente por las redes sociales a través de YouTube entonces vamos a presentar a los compañeros que van a hablarnos sobre un tema mucho, muy importante muy interesante que se llama Fueron Tiempos de Canalla análisis análisis de las élites del poder en el neoliberalismo que es un tema que sí está muy relacionado con lo que incluso con lo que estamos viviendo en este momento no crean que no sí, todo tiene que ver tiene que ver con este momento de la pandemia de alguna manera vamos a engancharlo van a comentar algo al respecto pero bueno también yo quisiera decirles a todos los compañeros que tienen círculos de reflexión o círculos de estudio que no abandonen que no abandonen el espacio en ningún momento podemos bajar la guardia por nada del mundo hoy más que nunca la derecha está agarrando una está cada vez más intensa su ataque hacia la cuarta transformación recuerden si la derecha nos supera en esto estamos en la cuarta transformación se va a encontrar un obstáculo muy difícil creo que hoy más que nunca tenemos que estar insistiendo con todo el mundo explicándoles qué es lo que está pasando miren ahorita les comentaba comentaba platicando con los compañeros y con mi esposa Rosy Almanza y con Julio les comentaba de lo que está sucediendo en en Chihuahua y eso pide un muy cortito pero es muy importante no lo voy a poner todo pero de un problema que se ha suscitado en Chihuahua no está el PAN echándole la culpa a Andrés Manuel López Obrador lo cual es falso pero lo están manejando así como lo hacían en Venezuela recuerdan cómo hacían en Venezuela esas fake news bueno lo mismo lo están haciendo contra allá en Chihuahua por un asunto del agua lo cual más adelante si quieren al final cuando ya terminen de platicar les ponemos un ratito el video de lo que está haciendo no para que lo reproduzcan este video sino para que lo analicemos para que veamos cómo está trabajando la derecha recuerden número uno no debemos eh compartir lo que nos mande la derecha si todas esas falsedades no lo compartamos a los demás si acaso para el análisis si acaso para hacer el análisis de ver cómo se están moviendo pero no para para este difundirlo eso es eh dos investigar bien la fuente y creo que nosotros tenemos que analizar bien las respuestas tampoco dar las respuestas un poco al enojo tenemos que analizar bien las respuestas que por cierto el próximo sábado también vamos a tener vamos a tener un tema muy interesante con la doctora Blanca Montoya especializada en asuntos de de medios de comunicación si ahí es filóloga y psicoanalista entonces ya recuerda que tiene un libro muy interesante que se llama El dominio mediático ahora nos va a tener un libro nuevo ese es lo que tenemos que analizar recuerden hoy en nuestro nuestra reflexión número seiscientas treinta y cinco seiscientos treinta y cinco sábados que estamos de manera de manera este permanente contribuyendo a esto con un granito de arena para la reflexión el análisis y recuerden que decía Ana cuando le preguntaban sobre el asunto de cómo tuvo éxito el holocausto cómo tuvo éxito el nazismo y dijo algo muy importante si los seres humanos aprendiéramos a pensar no se hubiera dado el nazismo es decir nosotros tenemos que aprender a pensar a reflexionar antes de tomar una bandera o antes de enojarnos primero entonces bueno sin más preámbulo les presento aquí ya a Oscar Rojas un gusto un gusto estar aquí bienvenido y Carolina Carolina Hernández que está aquí con nosotros son ambos son estudiantes y también maestros de economía que hoy están haciendo su doctorado y bueno pues es es la primera vez que nos visitan que están con nosotros y pues te sigo decir bueno ten un fuerte aplauso desde allá y manden un abrazo un abrazo muy fuerte a los compañeros compartan este video y hay que invitar a más gente para que se conecte las preguntas que se van a hacer vamos a hacer las que pasen aquí en yo en el chat para que ya iniciamos bienvenidos ustedes dicen quien empieza muchísimas gracias Toño fueron fueron tiempo tiempos de canallas que tal compañeros muchas gracias a quienes nos están acompañando estaremos atentos a sus preguntas nosotros pues pensamos esta charla prácticamente con el objetivo de reflexionar la forma en la cual las élites político-empresariales mexicanas se valieron de la corrupción como una forma de acumulación del capital mediante el saqueo de los fondos públicos esto benefició a quienes pues a las grandes empresas multinacionales y a la clase política mexicana que se vinculó con estas empresas en carácter de accionista es muy importante que los identifiquemos Oscar ¿por qué? porque son los que están representando esta reacción son los que están representando los contenidos mediáticos de desinformación que nos comentó el compañero Toño entonces para ir organizando esta sesión nosotros trazamos tres puntos principales como ejes analíticos el primero ver las élites en México y sus redes de poder transeccional recordemos que el neoliberalismo tiene seis sexenios duró seis sexenios entonces hay que ubicar cuáles fueron estas articulaciones entre lo público y lo privado el punto número dos que propongo es las élites en México y sus redes de poder transnacional porque esta articulación también implica lo nacional con lo global y el tercer punto que es muy importante y que a todos aquí nos interesa es ver cuáles son los retos del gobierno de la 4T y cómo nosotros vamos a apoyar este proyecto que es fundamental a partir de entender quiénes son los que están gestando estos contenidos mediáticos que pues son muy nocivos para la sociedad las premisas y con esto te doy la palabra las premisas de las que nos vamos a valer es que separar lo político de lo económico no tiene ningún sentido no hay un capitalismo sin estados no hay un capitalismo sin estados capitalistas salvo en la imaginación de los ideólogos neoliberales y la premisa número dos es que en el modelo neoliberal han imperado principalmente dos formas de acumulación una la financiera que no es productiva por supuesto y la segunda que es el motivo de esta reflexión ver la corrupción expresada por medio del saqueo de fondos públicos de las cuales se beneficiaron estas élites globales que vamos a analizar ¿no Oscar? Es correcto Carolina Está muy bien entonces ¿qué te parece si comenzamos con el punto número uno para entender las élites en México y sus redes de poder transeccional? Exactamente pues me parece muy bien la verdad es que aquí lo importante es precisamente partir de la anunciación de que el capital es uno es decir es un poder que está articulado es un poder que está funcionando en distintos niveles y que también tiene distintas expresiones históricas de acuerdo a cómo va evolucionando aquí hemos planteado este tiempo de canallas para poder distinguir las fases de nuestra historia ¿no? entonces para resolver la canallada lo que yo planteo es también hablar un poquito de cuál era el mundo antes de que el neoliberalismo mexicano eclosionara ¿no? entonces hay que tener esa diferenciación muy clara pues para ir viendo por dónde va y creo que un elemento importante es precisamente lo que dices hay élites transeccionales es decir son ciertas mentes ciertos grupos que han estado dominando que han estado asumiendo una sola perspectiva unilateral de lo que tendría que ser el desarrollo del país entonces se han ido construyendo se han ido nutriendo de un estado y bueno ahora resulta que se creen que ellos son los que son la fuente del movimiento económico ¿no? y pues obviamente que ese es uno de los grados de fetichismo que tenemos que vencer ¿no? porque ahí en esa capa ideológica es de que se están siempre alimentando ¿no? con una especie de orgullo de que nosotros somos todo si nosotros no se genera empleo y con el estado nada ¿no? cuando el estado es el que siempre les ha dado de beber entonces ahora que secan ese río pues obviamente que canallada ¿no? claro no sé mira tú mencionas la necesidad de este repaso histórico para que comprendamos esta 4T escuchando tu intervención pensaba en el primer desplazamiento que se da en la historia del siglo XX ¿no? ¿cuáles fueron estas élites porfiristas llamadas o autonombradas el grupo de los científicos este grupo de los científicos que fue desplazado por los extraevolucionarios que tenían un plan o un proyecto de desarrollo con miras a que se crezca a que aumentara el mercado interno con miras a que las manifestaciones o las movilizaciones sociales representadas por campesinos y obreros cumplieran estas demandas exacto durante la década de los 30 y los 40 dado lo convulso del contexto internacional se van a aplicar muchas políticas keynesianas que nosotros podemos ubicar con el modelo de sustitutivo de importaciones ¿no? que también tiene como característica una fuerte presencia del estado claro por supuesto esto se va a trastocar en los 70 y 80 y es lo que nos va a dar pie a que nosotros entendamos quienes son estos canallas que fue lo que hicieron en el al país los neoliberales así es decía siempre Walter Benjamin siempre nosotros somos herederos de una tradición y hay que tener conciencia de quién estamos heredando qué y entonces como estás comentando estoy recordando un dato 1893 es donde se funda la primera acerera es decir la primera fuerza noción industrial debido al crecimiento acelerado que tenían los trenes aquí en México el llamado porfirismo y el llamado de que ay no mira que crecimiento tan frondoso tiene que ver con la pérdida de perspectiva de lo que estaba pasando a escala mundial en ese momento país no había ningún país desde 1876 más o menos hasta hasta que revienta en la primera guerra mundial que no estuviera creciendo fue la gran explosión es la verdadera época de oro del sistema capitalista quien no creciera es porque de plano no tenía ni idea de lo que estaba haciendo pero pues obviamente que este crecimiento con toda la impronta capitalista pues estamos hablando de explotación sistemática y esa explotación sistemática pues ya sabemos que implicó el estallamiento de la revolución mexicana y efectivamente tanto los 20 y los 30 en México pues estamos hablando de que apenas se está dando esta reconstrucción política y económica imagínense ustedes desde el porfirismo si los que tenían la noción de la economía les hacían llamar los money doctors los doctores del dinero pero después sabemos que hay un proceso donde se funda en 1929 la facultad de economía y se funda con la necesidad de construir un profesional que pudiera tener la sensibilidad histórica y social para poder atender los grandes desafíos de cómo estaban haciendo cómo estaba la aurora del siglo XX para nuestro país entonces viene esa necesidad de plantear y de proyectar el desarrollo y pues obviamente que ahí lo que tenemos esas dos perspectivas la hipótesis es de que esta noción de los money doctors porfiristas son los que nos vamos a encontrar como economistas neoliberales que están siempre respondiendo a las necesidades del Fondo Monetario Internacional entonces viene este primer proceso donde México dice que voy a hacer un país profundamente agrícola tratando de construir esa industria entonces la intervención del Estado va a ser fundamental totalmente esto que tú mencionas me hace pensar en las nuevas élites que se llaman tecnócratas esta élite tecnócrata que se presenta con el discurso de ser economistas científicos asumiendo que la economía es neutra nada más alejado de la realidad ¿por qué? porque todas las políticas económicas implementadas por supuesto que benefició a un grupo y aquí hay que ver este desplazamiento siguiendo con el trazado histórico el desplazamiento de las élites del modelo sustitutivo de importaciones ¿qué sucedió? ¿quiénes fueron estos tecnócratas que ya cambiaron el patrón de acumulación neoliberal con miras a crecimiento hacia el exterior? ¿por qué? porque sabemos los resultados ya es más que evidente y es un triunfo social que hablemos del neoliberalismo y que la gente lo entienda antes era una palabra que pues sospechosamente era ocultada de la esfera pública y política incluso de las universidades en las universidades no se hablaba de neoliberalismo muchísimas gracias esta es una representación del sentido de comunidad que también atenta contra el individualismo neoliberal ¿no? nos da el café para todos hay una que dice que si no hay café para todos no hay café para nadie ¿no? exactamente sí pues mira yo creo que eso es muy importante se ha mencionado la sustitución de importaciones y yo sí que quisiera poner ese contexto ahí vamos avanzando poco a poco al contexto de lo que queremos plantear como una canallada todos sabemos que una economía o la perspectiva económica responde a cuatro preguntas muy sencillas ¿qué? ¿cuánto? ¿cómo? ¿y para quién producir? ¿no? y esto históricamente se va a ir modificando va a ir teniendo la impronta de los distintos equilibrios de los grupos de poder y las élites que estamos mencionando cuando enunciamos élite quiere decir que estamos hablando de poder capital ¿no? de poder capital que está transformando y que está tomando decisiones muy particulares sobre la vida de los ciudadanos en pos de la acumulación y sabemos que todo el siglo XX cuando se reconstruye pues viene obviamente imagínate truena la primera guerra mundial eso significa que el patrón oro no va más viene la primera gran crisis financiera de 1929 quiere decir que se están poniendo apenas de acuerdo donde es el primer ensayo de utilizar una moneda como única como base sin ese sin esa ese fundamento ¿no? y es hasta la segunda guerra mundial donde se genera un proceso fuerte ¿no? es decir donde quien gana la guerra cualquiera que gane una guerra incluso hasta un conflicto vamos a decir en algún lugar quien gana pone las condiciones ¿no? y estamos viviendo desde 1944 con el condicionamiento del dominio del dólar como proceso rector pero entonces lo que quiero decir es de que ya fue un momento en el cual las guerras fueron también una serie de impulsos y de incentivos para que se generaran procesos donde México se instala es decir una vez que se reconstruye en este primer proceso de los 20 y de los 30 la gran depresión produce que el volumen de circuito económico se reduzca y eso fomenta que tú lo quieres hacer internamente es decir fomenta la industria por el otro lado tenemos la segunda guerra mundial y además de que tenemos una cuestión geográfica particular estamos a un lado del primer país imperialista es decir la base el núcleo de este imperialismo financiero lo tenemos a un lado y sabemos que desde la perspectiva económica pues claro que geográficamente impacta en la respuesta de estas grandes preguntas del qué cuánto cómo y para quién producir entonces este quiero decir una cosa tratando de delinear el tipo de empresariado que hemos tenido históricamente no hay que olvidar que venimos de la colonia venimos de una de una estructura ancestral para el lado capitalista de saqueo es decir aquí hubo tres siglos donde nadie sabe a ciencia cierta qué pero se saqueó todo lo que se encontró y entonces lo que yo he encontrado en los libros que están revisando todo este proceso del siglo XX es que determinan de que el empresariado siempre ha sido cortoplacista ha sido temeroso ha ido siempre primero para asegurar su beneficio económico en corto que antes de animarse de atreverse a jugársela por una modificación sustancial de la estructura económica insistiendo venimos de tres siglos de este de saqueo colonial y luego pues vinimos también de de este saqueo porfirista y luego pues le seguimos en la conformación del estado entonces simplemente para terminar esta esta intervención el estado desde siempre en esta sustitución de importaciones se respetó al sector privado dijo voy a ser complemento pero no voy a suplantar y entonces imagínense se crea esta gran institución que es nacional financiera si y esta nacional financiera hizo financiamiento a las nuevas empresas construyó todo su sistema de banca de desarrollo obras en infraestructura básica que ningún capitalista privado iba a ser por sí mismo servicios políticas fiscales beneficiosas compra de bienes y servicios como gran demandante para poder habilitar otro sector este nuevo emergente y además controló toda la fuerza de trabajo gracias a toda la cooptación de líderes charros y la coerción directa la violencia que estalló en el 68 mexicano de que no no podías ni siquiera manifestarte políticamente es decir un control absoluto de la fuerza de trabajo y además hubo un control de inflación que es fundamental para la generación porque eso también lo hace nacional financiera la nueva el nuevo mercado de financiamiento entonces se le pusieron todas las condiciones toda vez que tuvieron miedo se les cubrió el estado siempre ha estado detrás de toda esta riqueza y el estado sabemos que no nada más es el gobierno sino el esfuerzo colectivo de todos ha sido una canallada pues que después de toda esta historia hayan dicho de repente ay no el estado es muy ineficiente nosotros somos los verdaderos héroes de esta película no sé qué opinas dijiste muchas cosas que están súper interesantes vamos a ver cómo articulamos a ver coincido contigo de que hay responsables de hoy representantes del sector financiero que tú describiste muy bien el andar en el siglo XX aquí en nuestro país hiciste alusión a nacional financiera pero a mí me gustaría que ya vayamos ubicando bien quiénes son estos canallas ¿por qué? porque Nafinsa no estuvo sola estaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que son estos representantes del sector financiero está el Banco de México y si hacemos todavía este trazado histórico nos podemos dar cuenta que durante el gobierno de José López Portillo que es del 76 al 82 donde se da la ruptura que tú describes el Secretario de Hacienda era David Ibarra Muñoz pero ¿quién era el principal asesor de David Ibarra? nada más ni nada menos que Pedro Aspe que posteriormente va a ser Secretario de Hacienda y aquí lo interesante para que entendamos la arquitectura neoliberal es quiénes son sus subsecretarios porque desde Hacienda yo creo que también se puede complementar la descripción que tú hiciste de Nafinsa tenemos como subsecretario de Hacienda durante la gestión de Pedro Aspe a Guillermo Ortiz en la subsecretaría de Finanzas tenemos Memo exacto y ahorita vamos a mencionar muy bien ¿por qué? porque bueno vamos a adelantarnos Guillermo Ortiz es el responsable de todas las privatizaciones desde la subsecretaría de Finanzas se da el proceso privatizador que ahora está quejando y está adoleciendo incluido pues varios varias empresas que ya todo el mundo dice la necesidad necesitamos que el Estado vuelva a participar en contextos como los que ahorita vamos a describir de coronavirus ¿no? tenemos en la subsecretaría de Relaciones Exteriores a José Ángel Gurría el ángel de la deuda el ángel de la deuda y el encargado o el gestor o el responsable de la apertura económica esta que también se está cuestionando como parte de los desafíos que tenemos que transformar y tenemos en la subsecretaría de ingresos a Francisco Gil Díaz él es el encargado de reorientar todo este gasto es el encargado o el responsable de la de la austeridad que va a darse en el sector privado estos personajes los estoy mencionando ¿por qué? porque nosotros vamos a ver que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari que va a ser del 88 al 94 Pedro Aspe va a seguir a la cabeza y tendrá como asesores o los estará acompañando durante su mandato Ernesto Cerillo Herminio Blanco Jesús Reyes Heroles y por qué mencionamos los nombres porque estas personas son las que se presentan como líderes de opinión por ejemplo ustedes lean esta columna de Jesús Reyes Heroles en el Universal y entiendes que este señor fue parte de este proyecto de privatizaciones y con Alejandra Salas Corras nosotros podemos ubicar que son accionistas de empresas multinacionales y de empresas transnacionales o sea no va a ser casualidad que privatizar no solo empresas estratégicas sino sectores estratégicos en nuestro país privatizaron el sector de telecomunicaciones privatizaron el sector energético en los últimos años sobre todo con Fox y con los discípulos de Pedro Aspe que pues entre paréntesis ahorita están procesados ¿no? hay que ver a Lozoya que es su discípulo se formaron ahí en el ITAM saludos a los compañeros del ITAM y a Videgaray que si alguien lo encuentra pues avísenle ¿no? que también ahí ya le están siguiendo la pista está nervioso ¿no? ¿por qué están nerviosos? cuando alguien está nervioso se vuelve más rabioso y es las noticias que comenzó con el que comenzó el programa Toño ¿no? a lo que quiero llegar es que estos personajes los ubicamos y es importante entender que durante los 12 años de panismo siguieron manejando la política económica de este país se mantuvieron en Hacienda se mantuvieron en el Banco de México los panistas lo único que pudieron ejercer o entrar en funciones fueron secretarías vinculadas más con asuntos políticos tipo gobernación tipo desarrollo social tipo educación pero jamás se cuestionó a quién iba a estar en Hacienda jamás se cuestionó al gobernador de Banco Central que se reelegía y se reelegía ¿no? con procesos sumamente antidemocráticos entonces aquí es donde encontramos ya las redes transeccionales estos personajes arquitectos del neoliberalismo que se beneficiaron con acciones ahorita contamos los chismes de dónde son acciones porque uno se va de cabeza y entiendes por qué están tan rabiosos ¿no? entiendes por qué los medios tienen que echar a andar todo este aparato ideológico porque no se dan cuenta que esto ya cambió o sea la 4T está aquí haciendo su labor pero también la reconfiguración internacional con la cual tú comenzaste entonces es importante ver que por más que hayan tejido redes de poder redes de conexión transeccionales ya hay una ruptura a nivel internacional y esto pues nos podría dar pie a nuestro siguiente punto que justamente son las élites en México y sus redes de poder transnacional porque el enemigo es muy grande y hay que ubicarlo o sea aquí ya encontramos los sectores claves en la economía que fueron estos impulsores de las políticas neoliberales y todas las repercusiones en términos económicos ideológicos y políticos pero ¿quiénes están detrás de ellos? ¿dónde está la relación entre lo nacional y lo transnacional vinculándolo con el sector financiero con el que tú comenzaste la intervención ¿no? claro pues es que ahí es donde está el asunto o sea lo que estamos viendo es la configuración de una élite que no nada más es una élite que está haciendo acumulación interna nacional sino que está acomodada totalmente ideológica y propicia en todo momento hacer negocios de cualquier índole ¿no? o sea estamos hablando de grandes negocios de sectores industriales completos hasta ahora el panismo de última generación que lo hace con las con los servicios sociales ¿no? con las ¿cómo se llaman estos? de cuidados de niños las guarderías las guarderías que eran un negocio de los panistas también es decir de poca de poca monta o sea son ladrones de poca monta actualmente es que los panistas no tenían no comandaban este proyecto hay que ver quiénes son estas personas que todavía viven y nada más con esto es el último paréntesis mencioné a Reyes Ceroles que escribe en el Universal y que es líder de opinión pero este señor es accionista de empresas como Walmart Banamex City Group Santander OHL México Walter Capital Morgan Stalin se dan cuenta o sea privatizaron estos sectores para ser accionistas o el señor este que también leo sus columnas y me enfado que es Jack Rogozinski este señor fue el que gestó la privatización y además ni siquiera era mexicano yo creo que le dieron la nacionalidad una vez que lo hicieron el señor era francés de ascendencia polaca y ahora pues lo vemos escribiendo en el milenio de Aro lo vemos en el y digno ajá muy digno como líder son muy sensibles no los puedes criticar y hay que decirles porque para que sepamos quienes son los que están transmitiendo esta comunicación cuáles son los intereses dónde está esta falsa conciencia y estoy de acuerdo porque ahí lo que tenemos no es o sea está este concepto de la puerta giratoria donde conceptualmente pues tú como servidor público tienes acceso a conocimiento estratégico y de repente termina en la historia en la lista que lo usaste para beneficios de un grupo es decir esa es la peor corrupción económica porque pues estás dándole la espalda al desarrollo del país de todos ¿no? entonces obviamente que esto es terrible o sea en lugar de puerta giratoria lo que terminó siendo esto fue un carrusel dantesco de saqueo ¿no? y pues obviamente que desde esa perspectiva pues lo que tenemos es que este pues por ejemplo Reyes Heroles que el actual el hijo ¿no? ¿cómo cambió también con respecto a la labor que hizo el papá ¿no? es decir ¿cómo fueron cómo podemos ver nosotros estas representaciones históricas también en esos personajes? a mí sí me gustaría hacer una pequeña un pequeño paréntesis aquí como un poquito por honor a la precisión como decía el compañero Octavio Paz sin querer me salió este pero pero ya después hablaremos luego hablaremos de eso pero a lo que a lo que voy es de que cuando nosotros hablamos de personajes cuando nosotros enunciamos un nombre en realidad el problema no es con él como como persona que sí pero que lo más importante para hacer la crítica y el análisis es de que sepamos qué es lo que está personificado qué fuerzas históricas qué tendencias de subjetividad se están formando en estos personajes esto lo digo porque luego pareciera que es como si ellos fueran malos malignos ¿no? que sí lo son insisto porque pues podemos ser este no este no culpables pero sí responsables de lo que hacen ¿no? y esto ya lo hicieron ya grandecitos ¿no? y a lo que voy con esto es de que pues vemos que hay una subjetividad muy precisa una subjetividad todavía colonial ¿no? donde sienten que son dueños de de este de la posibilidad de generar riqueza privada con todo este desarrollo público y a lo que voy y quiero insistir pues algo que me pareció muy interesante de lo que comentas es de que si hay que distinguir que a la hora de que se impulsa sustitución por importaciones que se impulsa y se genera el llamado desarrollo estabilizador se genera un juego institucional que tiene una falla ¿no? es decir genera que obviamente que Nacional Financiera como la banca de desarrollo de bancos de desarrollo es decir fue un brazo muy fuerte este de la conformación del capital nacional mexicano que se generó que fuera controlado es decir la cabeza el que tenía la perspectiva económica era tanto la Secretaría de Hacienda que tiene siempre una impronta histórica conservadora y el Banco de México que también entonces empezamos a ver en el análisis de que todos estos sexenios nada más se han ido pasando de un lado a otro y cuál es el problema que esto genera es de que la perspectiva se vuelve unilateral y única de estas élites y entonces esto es terrible quiere decir que nos falta una pata tenemos al Banco de México tenemos la Secretaría de Hacienda y tuvimos esta gran experiencia de una banca de desarrollo fuerte pero esta banca de desarrollo como instrumento utilizada por esta élite burocrática que se ha posicionado dentro de estas dos instituciones y que pues falta algo yo insisto que falta una pata y que tiene que ver con desarrollar una perspectiva que rompa con esa unilateralidad es decir no puede ser que esté concentrado los destinos de este país a una perspectiva y hay en la historia un primer intento para rescatar esto que fue la historia de la Secretaría de Programación y Presupuesto es decir ahí había la sana intención de romper con este monopolio que tenía Secretaría de Hacienda y Banco de México para habilitar economistas era un ejército de economistas que estaban intentando hacer planeación y cuando hablamos de planeación estamos diciendo que queremos hacer planeación autónoma que tiene que ir en contra de los designios automáticos de las estructuras de poder internacional es decir cómo nos relacionamos nosotros con el sistema mundo porque eso es muy importante no olvidarlo el imperialismo es de deberas y es cierto y el hecho de que estemos conectados al sistema dólar nos nos frena en mucha mucha este con mucha fuerza y por eso pues si ustedes lo ven pues casi no se critican las decisiones del Banco de México Hacienda también es como si fuera ahí es donde está el núcleo de la tecnocracia donde son los que todavía siguen creyendo que es una buena idea para el país seguir habilitando este carrusel dantesco de saqueo y de entrega internacional entonces esta SPP luego hay que ir más a fondo es una historia que hay que rescatar porque pues quedó ahí oculta pero lo que la idea que quiero posicionar es de que sí se tiene que crear un ente autónomo de esta tecnocracia para que se pueda desarrollar una nueva perspectiva una nueva perspectiva económica que va a ser a mi consideración la que tiene que ser el fundamento y el entendimiento de una nueva economía popular colectiva esto que tú mencionas Oscar es muy relevante a ver a quienes nos están escuchando Oscar hacía alusión a una ley que es la ley de la personificación tienes razón hay que ubicar a los personajes que yo les recomiendo leer toda esta información la pueden encontrar en este libro de Alejandra Salas Porras donde vienen los 21 funcionarios muy vinculados en sus acciones con empresas transnacionales y grandes corporativos mexicanos y pues también hay muchos trabajos periodísticos que se hicieron en sexenios anteriores por ejemplo ese de Ana Lilia Pérez que también es muy bueno que te está hablando de este despojo de este saqueo a Pemex que atraviesa pues obviamente los procesos de privatización porque que la privatización es despojar al pueblo de los beneficios que tenían las empresas para estatales para que estos beneficios se vayan a manos de privados y aquí se documenta muy bien como rezanaron muchas empresas que después vendieron a precios risorios incluso dándoles crédito y estas son pues el sector el grupo social si lo quieres ver que se ha beneficiado entonces entender que los mecanismos de los cuales se valieron los arquitectos del neoliberalismo son tres básicamente uno las privatizaciones que ya vimos que es un despojo tal cual un saqueo a los fondos públicos la apertura económica que también es muy importante porque este despojo traslado hizo transferencias a los privados pero con la apertura económica a los privados extranjeros es decir ni siquiera se queda aquí en nuestro país entonces la apertura económica también tiene que ser repensada porque pues ahorita en este contexto internacional están todos espantadísimos con los pronósticos que dan las agencias financieras del decrecimiento que puede tener México pero no ven a nivel global se está hablando de un decrecimiento de más del 10% del PIB mundial señores o sea en México no tanto porque se están echando a andar nuevos procesos de industrialización que están a la armada en la derecha diciendo 5.6 carajo con Calderón cuánto cayó y eso que no fue de las mismas magnitudes se rebasó el 6% en el año del H1N1 a nivel mundial se estima una caída de una décima parte de toda la producción eso quiere decir una caída del 10% del PIB porque a veces lo decimos muy rápido el PIB cayó 10% pero qué quiere decir que nos tenemos que reorganizar como sociedad que eso ha sido un triunfo de neoliberalismo este individualismo que cada quien vea por sus propios intereses pero creo que ahora la colectivización se va a dar porque qué va a significar cómo nos vamos a repartir la riqueza si esta riqueza o estos productos van a ser 10% menos o sea ahora el reparto va entre 90 y por supuesto la reforma fiscal la reforma este achicamiento en la gestión del Estado que no es otra cosa que trasladar las tareas de planificación que tú hiciste alusión a las empresas multinacionales que fueron las que comandaron la estrategia de crecimiento en este país entonces hay que apoyar a nuestro Estado hay que nuevamente la lógica de la ganancia y en este contexto ya hasta los más reaccionarios están diciendo por favor Estado tienes que intervenir se está nacionalizando o se está pensando la nacionalización de algunos sectores públicos en varios países es de que ya no pasa la prueba del ácido de que no haya un Estado el único que ha logrado afrontar de manera pues respetable esta epidemia del coronavirus es China y China es un Estado abiertamente autoritario con una participación estatal muy fuerte y que además sus discursos los dan con simbolismos comunistas eso lo ha hecho entonces hay que ver los fracasos que representan estas élites globales que podemos encontrar en las empresas multinacionales y quienes las defienden tenemos que preguntarnos a ver las estás defendiendo estás defendiendo este proyecto de derecha porque eres beneficiado y vemos si eres accionista o no accionista o bien porque nos falta justamente hacer una labor de concientización social de entender que vamos todos en colectivo o esto lo vamos a pasar muy mal si la fuerza la fuerza que tiene este sistema ideológico proempresarial este mito empresarial podemos decir lo tiene porque está desarticulado el desarrollo de la comunicación ideológica pública del pueblo es decir no puede ser posible que algo tan importante sobre todo que ya estamos viendo con más fuerza con todas estas fake news y con toda esta mentira y tergiversación con tal de conseguir otra vez las condiciones de tu dominio de privilegios es brutal y lo que nos está llevando es de que tenemos que plantearnos que no puede ser posible que algo tan importante ahorita como ya con el coronavirus se está hablando de que los sistemas de salud no pueden ser privados porque no te alcanza bajo la actual velocidad de desarrollo de los eventos también los medios de comunicación no pueden ser privados en lo absoluto tenemos que romper con esa impronta porque si no este mito empresarial y tiene que haber una banca de desarrollo también los bancos no pueden ser privados recordemos ahora este pasaje histórico que estamos checando que la banca se nacionalizó esa banca es muy importante y el asunto es de que como está cambiando el sistema mundial completo es decir están existiendo impugnaciones serias severas sobre las estructuras sobre el ADN sobre la motherboard de los países es momento pues de que nosotros también entendemos que la ruta de la historia va a favor de la crítica va a favor de plantear siempre con un ánimo creativo nuevas formas estatales nuevas formas de estructuración es decir abandonar de una vez por todas este mito empresarial que va en conjunto con el mito del gran estado ineficiente que siempre nada más se ha dedicado a despilfarrar todo porque no es cierto en esta historia de nacional financiera no quiere decir que digamos ah tenemos que regresar a la misma condición no sino que no se puede regresar en el tiempo todavía aunque bueno dicen que si se puede pero que es muy poco probable los que estudian física cuántica pero si efectivamente hay que hay que delinear bien cómo es este empresariado porque son pues a mí la verdad mi enojo es que se se utilice este defender privilegios y que se tergiverse porque pues eso va en contra del espíritu efectivamente democrático popular de que todo mundo dijimos en las elecciones esto tiene que cambiar las políticas económicas tienen que cambiar y ellos entonces se hacen como muy demócratas pero no escuchan creen que nada más hay no es que los chairos y no sé qué es decir tienen un este una una altivez que se compara con esto que describía Raymond Vernon en los 70 que por cierto aprovecho para recomendar este libro es una compiladora María del Carmen Pardo que se llama Administración Pública Mexicana del Siglo XX especialmente este gran resumen histórico este este me parece que lo compré en Fondo de Cultura Económica si no me equivoco si no hay luego en las redes se los hacemos llegar que se llama El Estado como Banquero y Empresario el carácter de última instancia de la intervención económica del Estado Mexicano de 1917 a 1970 de Douglas Bennett y de Kenneth Sharp entonces aquí rescatan como describía Raymond Vernon al empresariado mexicano dice está explicando de que pues los que se tuvieron que aventar el tiro de construir la gran acerera del país para construir los trenes para construir toda la base de desarrollo económico pues tuvo que ser el Estado entonces decían que pues por lo regular lo que sucedía es de que los empresarios empezaban muy bravos y a la hora de que tenían que hacer grandes inversiones nunca querían porque no querían esperar largos plazos para sus ganancias los querían rápido mira casualmente casualmente puede hablar seguramente es más decente entonces este proceso dice Raymond Vernon este fue un caso que se repetiría varias veces en años posteriores dice los inversionistas particulares desarrollaban el concepto inicial de la operación y después atemorizados por las dimensiones del compromiso y las incertidumbres técnicas a que se enfrentaban daban la bienvenida a la participación gubernamental como forma de seguro contra riesgos es decir esta ha sido su historia es con la que han podido acumular el capital que ahora usan en contra del estado en una de sus partes que es la población es decir esto es a mi consideración una canallada ya lo he estado haciendo es muy es muy interesante también esto que mencionas porque a ver con el neoliberalismo entonces estaríamos hablando de una reestructuración de las élites ya son élites globales son élites que incluso responden a una política internacionalista si lo queremos llamar así en economía nos enseñan lo que fue el consenso de Washington que es este decálogo de verdades indiscutibles que no es otra cosa que la dirección de la política monetaria y la política fiscal pero que te viene de fuera eso es lo importante entonces volviendo a nuestra pregunta inicial los retos de nuestra cuarta transformación son muy grandes porque más allá de tener a empresarios rabiosos y de corta visión también tenemos un modelo económico y financiero global que está siendo atacado y que para ventaja nuestra las bolsas están cayendo por ejemplo ahora ahora están muy espantados porque incluso comienza esta idea de pensar más en lo nacional esta campaña que estoy viendo ahora en redes sociales de no compres en las grandes empresas transnacionales compra a los productores locales pues también es parte del éxito que tuvieron de romper estos tejidos sociales y comunitarios que en México siempre se han caracterizado que incluso pues te evitaba que pudieras charlar con la vecina en el tianguis ya no sabes si doña Juanita sigue amando a su esposo o si el hijo le hizo cualquier cosa porque vas a un centro comercial donde tienen absolutamente todo y ya no vas a la camisería a la verdadería como antes ese recorrer incluso las calles ¿a dónde voy? hay que acabar entonces con estas políticas públicas a nivel global que están representadas por las políticas monetarias y políticas financieras que explican el neoliberalismo en su parte más técnica ¿no? y recordar en este análisis histórico de que el Estado siempre ha tenido un papel fundamental para los procesos de reindustrialización que es lo que se va a requerir ahora que pasemos el coronavirus y los ejemplos son típicos pensemos en el Estado de Bienestar que nos venden desde Europa ¿no? el Estado de Bienestar no era otra cosa que una participación muy activa y sólida del Estado por eso tú ves ahí a personas como Churchill o como Charles De Gaulle que en lo absoluto eran personas que estaban detraídas ¿no? eran muy activas muy fuertes con un gran carisma incluso ¿no? también tenemos nuestros famosos procesos de modernización industrial latino-caribeños con personajes históricos como Fidel Castro como Allende como Perón como Lázaro Cárdenas aquí en México ¿no? estas figuras que tenían un proyecto de crecimiento y desarrollo que era lo que se había perdido pensando en el fortalecimiento del mercado interno ¿no? de nuestros pequeños productores para irlos impulsando o el modelo soviético-socialista y ahora tenemos el chino-socialista comunista que ni siquiera lo saben definir los libros de teoría económica ¿no? ya no pueden ¿por qué? porque todos los libros que nos enseñaban en la universidad era pues una intervención del Estado muy limitada y que vemos que en China las grandes empresas transnacionales chinas o son de capital público estatal o tienen una alta participación estatal ¿no? así es es decir ahora ya está cambiando exige mucho el nuevo fenómeno social en profundidad ¿no? así que a mis amigos economistas neoliberales neoclásicos que no les interesó nunca la historia ni la perspectiva social ni nada chao chao la historia les ha dicho gracias por participar ahora es necesario tener otro tipo de reflexión ¿no? y este tipo de reflexión también pasa porque nosotros tracemos esta planificación a nivel estatal hace un momento mencionaba que las empresas transnacionales son las encargadas del proceso de planificación incluso global o sea ahora no se puede explicar la construcción o la elaboración de un automóvil sin todos estos eslabonamientos productivos ¿no? que a los economistas les fascina hablar de redes globales cadenas globales de producción o cadenas globales de valor que no es otra cosa que un privado esté comandando la producción a nivel mundial esto era parte del estado necesitamos regularlo necesitamos una participación mucho más activa porque pues la estructura de consumo y nuestra estructura de distribución están determinadas por la estructura productiva y no a la inversa ¿no? y pues también hay que ir ubicando quienes son los pues los encargados de ir comandando ahora estas nuevas funciones a mí me gusta pensar con optimismo y estar viendo quienes son parte del gabinete y las compañeras feministas seguramente también están igual de orgullosas como yo de tener a funcionarios públicos que no van con este perfil que acabamos de describir de las instituciones financieras incluso son compañeras que tienen una lucha social histórica estoy pensando por ejemplo y que han sido súper atacadas ¿no? estoy pensando en Irma Eréndira y Jesúsa Rodríguez en Claudia Sheinbaum no sé en todas estas mujeres incluso Elena Álvarez Buya que están atacando las transnacionales están atacando estos procesos de corrupción que se gestaron y que los medios se les dan encima pero estos medios que obviamente están vinculados con las grandes empresas entonces yo creo que es un orgullo también de las mujeres que las personas que están dando la batalla más ruda son mujeres ¿no? ya nada más quería hacer ese anuncio por todas las movilizaciones y tienes toda la razón o sea estamos viviendo un momento de transición histórico donde hemos venido primero empezamos con la primavera latinoamericana es decir este gran símbolo donde en Chile se quebró este gran ejemplo ¿no? del primer estado neoliberal se acabó ese fue el primer síntoma el primer símbolo claro nítido de como la caducidad histórica de este modelo ha llegado a su grado ¿no? entonces hubo movilización fuerte ha habido reacomodos en Bolivia ha estado ha estado moviéndose políticamente todo el asunto y justo ahora que inicia esta pandemia pues obviamente que también se ve la fragilidad del sistema financiero internacional cada que la bolsa de valores cae más de 7 puntos le tienen que apagar así casi casi a recetazo porque si no se desfonda entonces es ocurrido una y otra vez se ha desfondado también el precio del petróleo hemos visto también algo que nunca se había experimentado económicamente aquí que es la disminución de precios de algo ya no digamos de gasolina sino de algo es decir que no es lo deseable pero sí es símbolo de que se está actuando con otro tipo de política económica o los controles de precios los controles de precios que son importantes o ponerle un stop a esta transnacional y es que control de precios lo de Constellation Constellation Brands exacto todo eso implica que tú estás teniendo un criterio independiente es decir que estás tratando de contestar democráticamente qué cuánto cómo y para quién producir y esas preguntas todos esos son símbolos de que ha regresado la necesidad de planificación y cuando está de vuelta esa necesidad en el liberalismo ya no puede existir más porque ese es precisamente su concepto es toda esta tecnocracia que en realidad significa que eran unos profesionales para el saqueo había tecnología de saqueo hicieron toda la estructura también jurídica necesaria para que incluso pudieran todavía al día de hoy tener la despachatez de seguir tuiteando esto que mencionas me permite hacer la reflexión siguiente hablaste de Bolivia y de estas primaveras latinoamericanas que ha sido aplastada por gobiernos explícitamente fascistas pero en el caso de México a mí me gusta repensar pues estas definiciones de Gramsci y estas definiciones de los teóricos del fascismo que los vivieron y entender que el fascismo también es una demagogia expresada en calumnias en declaraciones inescrupulosas en guerras mediáticas ¿para qué? para aterrorizar a la población para espantarla eso también es fascismo si lo queremos ver de otra forma el fascismo puede ser visto como una forma específica y particular que tienen las élites para mantenerse en momentos en los cuales viene la crisis por eso tenemos que estar preparados cuando ya se está diciendo adiós a estas élites se van a volver más rabiosas y nosotros debemos como pueblo ser más selectivos en torno a los medios de comunicación con los cuales nos vamos a informar y pues a los compañeros periodistas que durante muchos años hicieron una batalla muy valiente para documentarlo pues que se pongan a estudiar un poquito de imperialismo esa teoría del imperialismo porque yo soy de la idea de que si entendieran este concepto no serían tan irresponsables emitiendo estas noticias falsas entenderían muy bien como es momento en el cual tenemos que tener una verdadera unidad social con un gobierno que está demostrando una intención clara de cambiar toda esta esta canallada que estamos describiendo aquí entonces por favor seamos como sociedad más responsables y apoyemos un proyecto porque lo que queremos describir aquí es que es una tarea que ya está en cambio ya está ocurriendo pero pues también nosotros necesitamos poner de lado estar del lado correcto de la historia exactamente totalmente de acuerdo muchas gracias porque la verdad es que ahorita ahorita una cosa que no nos puede negar ni la pseudo oposición como me gusta llamarlo es de que estamos gozando de libertad de expresión y eso es una fuerza un arma que tenemos que utilizar todos es decir está muy bien ir preocupados viendo cómo se va desarrollando el gobierno pero siempre y este es un paso adelante siempre tenemos que preguntarnos de qué que nosotros también podemos hacer es decir no de lo que somos culpables pero sí de lo que actualmente somos responsables y entonces empezar a plantear este nuevo cambio esta nueva perspectiva entonces ahí es donde viene lo bueno a mí me gustaría rescatar esto que me encontré del compañero Lenin ah que bonito a ver vamos voy a traerlo voy a tomar notas y es un libro muy interesante porque creo que nos puede ayudar en lo que nos vamos a plantear que se llama cómo debe organizarse la emulación uno dice a ver qué es eso de emulación sabemos que dentro del momento ideológico del sistema capitalista pues se habla siempre de que arriba el capitalismo porque es el que te garantiza este que tu creatividad personal está garantizada está está siendo libre para crear y el gran este gran mito del capital privado que puede vencer esas este esas cadenas pero en realidad lo que está sucediendo es de que pues al socialismo siempre se le ha dicho de que no eso es todo lo colectivo y borra las iniciativas personales y borra las iniciativas locales no este término de emulación precisamente es el rescate donde dice no hermano esta idea del capitalismo de capital privado es particularmente tendiente hacia el siglo XIX cuando empiezan las guerras mundiales y cuando empieza toda esta fuerza de oligopolios y monopolios eso se acabó es una farsa siempre 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 vas a tener encima la fuerza de un oligopolio en este sentido del imperialismo entonces la idea con emulación es de que ahorita en el momento en el que estamos hay que rescatar cuáles son las formas y cuáles son los mecanismos colectivos de diferentes dimensiones e incluso de la iniciativa personal para decir cómo le hacemos para cambiar toda esta estructura es decir tenemos que pensar críticamente cómo nos estamos relacionando entre todos no podemos permitir que entre nosotros haya una barrera de la mercancía que es algo que describe muy bien el compañero Carlitos Marx aquí en el capital ahorita comento algo de este libro que me parece relevante pero también no puede ser que entre nuestra comunicación esté una empresa privada de comunicación generando prejuicios y generando tergiversación sobre la posibilidad y tampoco podemos decir que haya un intermediario siempre en la forma en la cual nosotros mantenemos económicamente nuestra vida colectiva entonces tenemos que voltear a esa fuerza y la emulación en la propuesta del compañero Lenin tiene que ver con que podemos decir mira lo que estamos viviendo actual después de la gran propiedad privada capitalista dice Marx como ley se va a restituir por un lado la propiedad privada personal no capitalista que hay una gran diferencia capítulo 25 el tomo 1 y por otro lado se va a restituir también la propiedad colectiva comunitaria y eso nos lleva a que nosotros arqueológicamente tenemos la gran fortuna de que tenemos en nuestro suelo la experiencia histórica de haber contado con una de las culturas que es más fuertes de mayor impacto que todavía tenemos su impronta aquí que también es nuestra raíz que habla de cómo posibilitaron la conjunción de un estado a través de la colectividad y de la cooperación entonces casi casi como arqueólogos es ir a rescatar qué pasó con el Calpuli qué pasó con las instituciones que estaban basadas en el respeto al otro y a la colectividad en todo momento agarrar ese ADN y ver con las nuevas fuerzas productivas alcanzadas qué tipo de estado innovador podemos generar bien que mal China ha demostrado que incluso utilizando los mecanismos de mercado se puede uno hacer a un lado del impronte de la fuerza del dólar de hecho hay algunos que dicen creo que no sabemos que estaba ahí incluido donde dicen oye pues es que llevamos años desde el 2009 desde la crisis del 2008 imagínate lo que pasó gracias a la crisis del 2008 por primera vez China rebasó a Alemania como la segunda economía mundial y luego a los años que creo que ya para el 2016 el Fondo Monetario Internacional tuvo que reconocer la fuerza de la moneda china porque se presentó con una aceleración muy fuerte en términos industriales es decir al enano los enanos crecieron en el circo del imperialismo norteamericano que quiere decir que hay una posibilidad de transformación entonces aquí tenemos en nuestro país también si asumimos todos estos retos con nuestra identidad podemos hacer una propuesta nueva de organización no solamente al interior del país sino como nos relacionamos en el mercado mundial claro que sí pues miren para ir cerrando para dar pie justamente a todas estas pláticas a todas las preguntas que ustedes tengan es muy importante rescatar siguiendo tu intervención conceptos que sospechosamente fueron eliminados de nuestro argot pensando en imperialismo porque ya no se habla y no se discute de imperialismo ni en las universidades ni en los medios públicos esto a quien beneficia ideología también es un concepto una palabra que asusta a los primeros populismo pues ahora también les espanta pero todo el mundo lo está demandando en este contexto de coronavirus entonces hay que rescatar muchos de los conceptos y va vinculado con el diálogo preguntémosle a nuestros abuelos que es colectividad hacer esta revisión arqueológica también de nuevas formas de replantear comunidad y sociedad a mí cuando te escuchaba hablar recordé una frase que cita el maestro Enrique Dussel en la tesis 16 sobre principios éticos normativos de los pueblos indígenas y ellos tienen en el sur del continente una palabra que se llama ama saguaya que quiere decir no te apropies de lo que no has producido eso hay que decírselo a los monopolios no te apropies de lo que no has producido esto podemos decir a los canallas porque se apropiaron de lo que no produjeron y pues también rescatar este concepto de productores libres asociados que bien comenta el compañero Lenin porque son palabras que se van a comenzar a a a van a comenzar a hacer sentido en la población ahora que pues empecemos a ver como todo o a sentir que ya todo está cambiando no les van a hacer mucho sentido estos ejercicios de solidaridad de comunicación incluso aún cuando estemos en en esta contingencia pues hay que hacer uso del desarrollo de las fuerzas productivas y tener esta comunicación por vía Skype y por vía Zoom por vía pues estas como estos medios que que son expresión de la colectivización tecnológica a nivel mundial porque la tecnología tenemos que verla en sentido vertical y en sentido horizontal ¿no? o sea no este teléfono no se pudo haber creado sin la práctica de muchísimo tiempo también atrás ¿no? es de absolutamente todos no debe pertenecer a una empresa ¿no? entonces ahí es cuando tenemos que repensar estos lazos comunitarios y comunicativos entonces ¿qué te parece necesitamos paso a alguna pregunta? pues el interés también es estar interactuando y repensándonos todos así que pues adelante muchas gracias tenemos un bastante actividad en el chat aunque no haya así precisamente preguntas pero si se ve que hay opiniones respecto a sobre todo que les mando felicitar muchas gracias es que nos divertimos mucho gracias bienvenido la sana distancia ya tres somos pero están muy bien trabajamos muy bien la gente está felicitándolos porque tienen muy bien mucha dinamismo está muy interesante esto y yo no los quería interrumpir porque ya como ustedes ya se acaban los tienen que parar estaba muy a gusto me está gustando bastante hay algo que que a mí me me despierta cierta curiosidad por que escucho alguna gente algunos defendiendo esa forma de 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 ser del neoliberalismo o sea hay gente que apoya esas entonces nos falta la pregunta el neoliberalismo solo es una cuestión económica o hay ciertos valores que construyen cierta subjetividad que han estado produciendo el club produciendo el cine las los programas de televisión que han estado produciendo subjetividad de tal suerte que la gente y que ha conformado un cierto sentido común exacto como dice Andrés Manuel que es a veces el menos común de los sentidos pero que esto es una parte que a mí se me hace muy importante porque por ahí los medios de comunicación se han estado este pues expandiendo ¿no? están pegando duro me llamó mucho la atención ahorita estaba viendo una persona que me mandó por el chat una descontextualización de lo que dice Andrés Manuel o de lo que dice López Gatell o de lo que dicen determinados personajes de la de la cuarta transformación y dicen esto es lo que propone la cuarta esta es la doctrina de la cuarta transformación que dicen esta es la doctrina ojo y eso es lo que por ejemplo que dése abrazos como dice Andrés Manuel o como dice Barbosa me pone el ejemplo de Barbosa que dijo que el coronavirus le pega más a los ricos que a los pobres y esta es la doctrina de la cuarta descontextualizando fragmentos y la gente y bueno esta es una persona que no es que no es que no es rica la que está mandando este punto y ese empresario es una gente común de pueblo como le hacen para que esta gente defienda una doctrina del neoliberalismo y si otros quieren saber cuando empieza el neoliberalismo si hay así un antes y un después un antes y un después del neoliberalismo y pues eso de si si hay un si solamente suplita la parte económica o también hay esta parte de sentido común de etcétera bueno y luego continuamos ah bueno vamos mientras nos cuentan saludos desde Venezuela y desde Denver Colorado saludos genial saludos a los compañeros venezolanos porque además creo que así como hablamos de la necesidad de rescatar otras formas de organización social de nuestros pueblos originarios Cuba y Venezuela son grandes ejemplos de que otras formas de organización política y social son posibles nuestros rebeldes claro nuestros rebeldes por eso es que también son duramente atacados con esto que se llamó en su tiempo bloqueo económico pero que son sanciones punitivas unilaterales por parte del imperio no entonces solidaridad sobre todo por las declaraciones tan nefastas que acaba de hacer Donald Trump es correcto que pues atenta contra pues la integridad de muchos venezolanos un abrazo pero a ver respondiendo dos preguntas general cuando comiencen el liberalismo la implementación de sus políticas económicas es decir este desplazamiento de las élites que mencionamos post revolucionarias se da desde los setenta y se fortalecen en los ochentas pero también tuvieron un aparato ideológico que va desde los cuarenta pensemos en estos ideólogos economistas como Von Hayek Von Mises que vinieron aquí a inaugurar el ITAM por favor que ellos tenían como fundamento pues este individualismo neoliberal ¿no? esta esta interiorización absurda del mercado por encima de cualquier necesidad social ¿no? el mercado te ponías más el fetichismo del que tú hablabas ¿no? cayeron los mercados se deprimió el mercado o sea dándole actitudes humanas al mercado cuando el mercado pues también tiene nombres ¿no? es más como si dijeran amaneció muy triste y son canallas y son canallas bueno a los canallas que son personificación y a la pregunta que tú comentaste que nos hicieron el favor de realizarnos ya queda más que demostrado los fracasos del neoliberalismo en términos económicos no se ha crecido el PIB se mantuvo pues a niveles muy mediocres el empleo que se generó fue limitado y el que se logró fue de muy mala calidad las cadenas productivas nacionales locales se me fue la palabra ahorita pero un desmantelamiento por decirlo así una desarticulación de las cadenas productivas locales o sea no trajo beneficios en términos económicos por también esa especulación financiera pero el neoliberalismo tuvo un éxito impresionante que es el miedo al cambio esta subjetividad a la cual tú hacías alusión o sea la gente no sabe que está muy mal pero le tema cualquier cambio entonces ese es el triunfo del neoliberalismo creer que otro mundo no es posible decirte que si dejamos esto vamos a estar peor cuando históricamente sabemos que no o sea las transformaciones las revoluciones son para mejorar yo jamás haría una transformación un movimiento revolucionario para estar peor creo que nadie lo ha hecho todos vamos a partir de condiciones de fuerzas productivas que son objetivas para adelante es correcto entonces esto me acuerdo de cuando me decían no es que con López Obrador vamos a perder todo y yo le decía tú tienes casa propia no tienes un trabajo fijo no tienes acciones cuéntame el banco no qué vas a perder o sea nada ese es el miedo y es un miedo muy irracional ese es el éxito ideológico del neoliberalismo esperemos que compañeros que están reproduciendo este tipo de videos pues empiezan a escuchar nuevos discursos por eso hablaba de las radios comunitarias hablaba del diálogo entre los vecinos que también se debe de gestar ¿no? decirle buenos días decirle buenos días pero yo quería complementar con para responder obviamente que el comienzo del neoliberalismo pues obviamente que todo proceso social es como un caldito y va hirviendo y va presentando cambios cualitativos ¿no? es decir no podríamos decir particularmente aquí aunque por ejemplo para contestar desde cierta perspectiva pues si podemos hablar se ha hablado tradicionalmente de 1982 ¿no? de cuando se firma este esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional donde fue la aceptación institucional de que se iba a seguir ya no la planificación interna sino que se iba a responder a lo que se podía hacer en designios en Washington ¿no? entonces ese ya es un primer principio es decir el neoliberalismo significa que tú suspendes tu autonomía y que vas a adoptar los mecanismos del imperio global ¿no? pero viéndolo un poquito más allá el neoliberalismo es una formación social es decir esto significa que siempre hay elementos objetivos esta pobreza esta miseria esta desigualdad pero también subjetivos es decir la gran fuerza que tiene el capital es precisamente que se presenta como invencible si nosotros vemos las películas por ejemplo estas que incluso hasta han hablado de la gran crisis de Wall Street ¿no? que ya hay varias siempre hay algo característico en esos guiones donde dicen antes de que cambie y que tengamos otro modelo de desarrollo que no sea el capital nos vamos a ir a la barbarie ¿no? o sea ese es el principio último y máximo con nosotros todo sin nosotros nada ¿no? dices oye hermano pues eso es una locura ¿no? y pues obviamente que aquí hay un elemento pues recuperando aquí el espíritu de nuestro compañero Marc pues precisamente que tiene que ver con que cuando tú analizas cómo es la estructura del sistema pues te das cuenta precisamente que hay una una categoría que se llama fetichismo que significa que la realidad se va a presentar exactamente al revés de cómo es su estructura real es un poquito como los ojos ¿no? para que los ojos que tienen una simetría para que podamos ver todo como lo vemos hay un funcionamiento estratégico en el nervio óptico ¿no? entonces acá el nervio óptico sería la estructura de un sistema ideológico y ese sistema ideológico es detectable se puede analizar porque precisamente lo que está haciendo con la gran obra que es algo que no se ha comprendido del capital es de que te demuestra subjetividad y te demuestra también cómo se presenta subjetivamente y en el momento en el cual entiendes cómo se presenta subjetivamente y conoces la ley de ese cambio es decir conoces ese nervio óptico entonces puedes presentar las cosas como son en la realidad y esto es muy importante porque a la hora de que hacemos acción política y transformación pues sí tenemos que saber cómo está materialmente organizada la realidad y qué tipo de fantasmas ideológicos subjetivos hay creo que lo importante es a través de estas de estas charlas y a través del esfuerzo que hacen los compañeros de Bocion Ciudadano que es un honor un honor estar aquí y con orador también sí por supuesto que sí pues sí tenemos que trabajar activamente en disolver ese fetichismo y esa subjetividad de no reconocer los movimientos históricos y volver a tener confianza en que nosotros somos los verdaderos constructores de la historia claro yo precisamente quería comentarte algo muy interesante ya que estamos hablando de esta parte de la subjetividad y de la ideologización que ha hecho el sistema capitalista el sistema neoliberal en no sé si acuerdan aquella película que se llamaba Un paseo por las nubes o se llama Un paseo por las nubes de Alfonso Arau que lo hizo como en 1995 vamos a ver o 90 95 o 96 no precisó la fecha pero es algo muy interesante porque en esa película recuerdan que en el 94 el error de diciembre es muy fuerte muy y que Estados Unidos supuestamente rescata bueno pasó por las nubes eso solo en las películas que Estados Unidos rescata algo ahora los que están rescatando son los rubros son los cubanos pero bueno ese era que Cedillo dejó este el petróleo como garantía si para esa es parte que sabía que se lo comentara que dejó por cobrar ese es el petróleo que es el petróleo de México pero en ese paseo por las nubes hay una parte donde el bueno historia está en que un huérfano norteamericano que llegó a una comunidad mexicana pretende a una de las chicas del paseo por las nubes el mexicano como es el el padre una familia muy mexicana no sé si la vieron la película no la vieron no 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 pero la vamos a ver búsquenla entonces hay una parte donde es un señor que cultiva uva que cultiva muy exitoso un agricultor muy exitoso y como son las familias mexicanas muy unidas entonces de pronto hay un incendio y quema toda la toda la todo el rancho mexicano y quedan todo se quema todo y entonces el norteamericano que es el va y lo que rescata es la raíz y la levanta no sé exitoso entonces la familia mexicana en torno a él se une ¿no? porque dice él rescató el norteamericano rescata la raíz la raíz mexicana o sea la raíz de que le dan sustento a la familia mexicana porque se quema todo y solamente la raíz la raíz la raíz de un de un de una una parra queda viva y él es el que la rescate me llamó la atención ahorita que estamos hablando de esto entonces la gente cuando terminó la película se levanta y empieza a aplaudir emocionada sí yo estaba ¿por qué aplauden? ¿qué pasó? ¿por qué aplauden? y en el cine todos mundo parado aplaudiendo me llamó mucho la atención la parte que estamos comentando sí hay juegos o sea precisamente esa es la la cosa y la importancia de de recuperar la historia porque la medida en que ubicas el proceso histórico es es menos fácil que que se te que se te mueva esos contenidos porque el asunto del sistema ideológico no es que alguien lo produzca hace rato hablamos de los medios de comunicación privados es un problema sí pero el asunto es de que ese es un primer problema porque el otro problema es de que como recuerda Bolívar Echeverría la realidad misma habla bien del capital en el sentido de que tú dices bueno pues es que lo primero lo que veo yo que funciona es lo que es ¿no? entonces hay una cultura de partir de lo que es y nos han quitado esa cultura de proyectar lo que podemos ser ¿no? entonces yo creo que en la medida en que vayamos avanzando en la medida en que también la misma realidad por ejemplo ahorita con lo del coronavirus ya el que se plantee de que los sistemas de salud ya no son ya no pueden ser privados eso decirlo hace unos meses incluso era una locura ¿no? entonces en algún momento estoy seguro que va a ser una locura esa reacción que se vivió ahí en esa película ¿no? claro sí tengo que ver la película pero me hizo pensar en esto que se comentaba en una de las mañaneras hace pocos días al final de cuentas a los mexicanos nos es mucho más sencillo entender que la familia es la institución más cercana a nosotros ahora que estamos en esta contingencia ¿a dónde vamos a ir? con los papás con las mamás yo soy la mujer más consentida en estos momentos con mi mamá porque sé que si voy a América Sur con Vázquez Raña me va a mandar al carajo pero mi mamá siempre me va a estar haciendo tecitos y protegiendo y así todos o sea estos lazos sociales comunitarios lo tenemos nosotros como mexicanos creo que es más frío tengo esa impresión en otros países una vez me tocó enfermarme lejos de México y pues uno necesita a la familia ¿no? entonces esto se dijo en una mañanera la familia como esta institución o esta organización social que siempre nos va a proteger y entre todos tenemos que ayudarnos y tenemos lazos familiares fuertes tengo que ver la película pero lo primero que se me ocurrió obviamente ya hasta somos pues además yo me pregunto si a estos que reproducen fake news su mamá les dijo de chiquitos si los querían es una pregunta y habría que ver cómo se vaya la subjetividad mi canallita a ver mi canallita no si y tienes razón ahorita por ejemplo ya ves Macron Macron dijo bueno vamos a a rescatarnos las instituciones de salud y ya están asustados ¿no? no sé hay algunos hablan de una de la conspiración la teoría de la conspiración se basa mucho otros no dicen que el virus sí es una una realidad por todo normal nadie lo implantó nadie pero hay otros que dicen también lo contrario que dicen que se estuvo en un laboratorio que se soltó que fue por la guerra para detener a los chinos en ese avance que iban imparables en la economía etcétera entonces y que y que Estados Unidos lo 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 plantó ahí hay unos en el caso de hay otros que dicen que este es el fin del neoliberalismo y que el el virus el coronavirus está es la muestra de de lo que nos está resaltando estas debilidades del sistema neoliberal porque por ejemplo en Estados Unidos que no la seguridad social no hay se los está cargando pero es el país que ya presenta en el nuevo centro exacto sí o sea ya le llega todo entonces fíjate que lo de la conspiración a mí la forma en la cual le he tratado de proyectarlo es que uno puede decir yo no puedo demostrarlo ahorita en corto si sí o si no o sea no lo puedo saber pero cuando analizas dices no me sorprendería porque en última instancia pues obviamente que sí existe esa necesidad de ralentizar el desarrollo de China sí lo existe Estados Unidos ha aventado bombas atómicas ha este proveído de enfermedades ha utilizado napalm es decir es una historia en la cual uno dice no tengo cómo demostrar si eso lo plantó o no en China pero no me sorprende ¿de acuerdo? porque es un actuar también histórico ¿no? y que además pues en última instancia puede ser así mi perspectiva particular yo diría es de que lo que estamos viendo es de que como decíamos hace rato cuando ya estás perdiendo el poder porque eso es lo que significó la crisis del 2008 ya no se pudo sostener la unilateralidad del imperialismo de Estados Unidos ahora tienes que compartir ¿no? y por ejemplo Macron que ahorita lo estabas mencionando pues imagínense ¿no? o sea ya una vez hasta se quejó de la OTAN empezó a coquetear otra vez con Rusia hay ya también una secuencia el gran abuelo de la historia del capital que es la Unión Europea pues también ya está presentando muy claros procesos donde ya no se puede salvar y ya no está teniendo para dónde ir ¿no? y ahora Estados Unidos también pues hay que recordar pues que la crisis de Wall Street está ocurriendo el sisma en el corazón del sistema financiero es decir no es un asunto lateral de que ustedes porque son subdesarrollados y no sé qué no es parejo y un concepto muy importante que siempre rescata Carlos Marx por ejemplo para él lo hace en un artículo periodístico para la determinación de que es una guerra mundial dice no es de que todos los países entren en conflagración sino de que guerra mundial es cuando está establecido y cuando está presente el interés del país hegemónico ¿no? entonces una intervención en Centroamérica es una guerra mundial ¿no? una esto que estamos viviendo su reacción de que a la hora de que todo el mundo está diciendo oye pues vamos a ayudarnos entre todos tenemos que suspender deuda que es algo muy importante lo primero que hace es amenazar penalmente a Maduro y dices esto es una locura tú ya no estás viendo en lo absoluto de lo que se está tratando y eso significa de que ideológicamente ya está muy expuesto y cuando un modelo está por morir lo primero que se le desvanece es su careta ideológica ¿qué te parece? pues a ver a mí me parece insisto tenemos que recuperar estos conceptos Oscar maneja este análisis porque estudió imperialismo porque entiende muy bien cuál es la hegemonía y la entiende desde el aspecto económico base que es la emisión del dólar yo soy de los partidarios de estos economistas que están diciendo que el dólar como moneda hegemónica no va a durar más de dos años de ahí que sea tan tan rabioso atacando a países como Venezuela que además es el país con mayor reservas petroleras a nivel mundial en un contexto en el cual pues ya los países productores están disminuyendo el precio del petróleo ¿no? o sea es una guerra que por supuesto existe y tenemos que ir ubicando también cómo llegamos a este patrón de acumulación liberal a límites que incluso rayan la vigencia del capitalismo como tal ahora que los escuchaba hablar vemos que hay mucho desarrollo tecnológico en el en el sistema financiero vemos un desarrollo tecnológico también sofisticado en la industria productiva pero las relaciones sociales se están manteniendo estáticas y ellos están diciendo ya no podemos seguir lo pensé desde el momento en que vemos que los grandes las personas más vulnerables en esta en esta contingencia a nivel mundial son los subcontratados por ejemplo ¿no? ¿qué quiere decir? que el capitalismo a mí me lo explicaron y yo hasta que no me demuestren lo contrario no lo voy a creer tiene dos rasgos esenciales uno la relación salarial y otra va a ser justamente la propiedad de los medios de producción ven como yo también le he ido a Marx ahí no traigo los libros cargando bueno aquí es a lo que yo voy que el outsourcing o estos esquemas de flexibilización laboral incluso están atentando contra la relación esencial del capitalismo que es la relación salarial la explotación se da por otras formas no necesariamente la plusvalía la jornada de trabajo e incluso tenemos una cosa muy básica que hay que agradecer al gobierno actual la productividad en los últimos 100 años por supuesto que ha aumentado hay una pendiente positiva y la jornada de trabajo o sea la jornada porque si la productividad ha aumentado un montón compañeros economistas neoclásicos la jornada de trabajo se mantiene en 8 horas o más los salarios que crecieron durante el periodo neoliberal y con el actual gobierno aumentaron ¿qué quiere decir ahí? hay muchas contradicciones que están haciendo ahí evidentes o la propiedad pues con el sistema accionario que tú comentabas Estados Unidos ya está perdiendo la hegemonía o sea la crisis que se avecina en términos económicos es muy complicada va a ser de las grandes en la historia del capitalismo es correcto e incluso me atrevo a pensar que va a ser más fuerte que la del 2008 y más fuerte que la del 1970 a nivel mundial pero también es la oportunidad ya están llegando a límites materiales y tenemos que ir modificando los ideológicos porque si no nos va a agarrar muy mal o sea a lo que yo voy es que los límites materiales ya están ahora hay que ver las fuerzas productivas bueno las relaciones sociales mejor dicho de cómo nos vamos a ir acomodando cómo nos vamos a ir gestando de verdad estas empresas transnacionales van a seguir haciendo la planificación que ya demostraron que no pasan una prueba de ácido como la que tenemos ahora con el coronavirus o va a ser el estado que además se rige bajo pues mayores estándares de democracia porque pensemos que López Obrador fue electo con 30 millones de votos alguien ha votado a Gustavo de Hoyos por ejemplo alguna vez en su vida alguien lo votaría alguien ha votado a los empresarios estos pues a lo mejor los votan pero con otra acepción no con la acepción de estar ahí votando yo ahí sí los voto los voto claro los voto por canallas y los voto del trazado de las relaciones de producción que a todos a todos pues involucran ¿no? como sociedad ¿es una crisis o es una decadencia? yo creo que es una crisis en el sentido de que siempre los procesos o sea cuando vemos nosotros en la historia todo proceso obviamente que involucra una decadencia del modelo que se está yendo y pero siempre ahí mismo es donde donde se producen los elementos que vendrán ¿no? o sea siempre es una secuencia histórica de hecho es hasta la concepción que rescata Miguel León Portilla del Toltecayotus es decir la visión occidental la visión que se la idea de civilización que se tiene en occidente en el mundo prehispánico es el Toltecayotus y es muy sencillo tú recibes una cultura con toda su complejidad y profundidad y tienes el gran compromiso de trabajarla y presentarle a la siguiente generación con mayor nivel de humanismo y de desarrollo complejo de un montón de elementos entonces es una decadencia desde la visión del poder ayer creo que lo decías en el diplomado con Ángel Guerra que mencionaste el pánico es de ellos del capital que está perdiendo tracción con sus fuerzas la oportunidad eso dije la oportunidad es de la gente al compañero Ángel Guerra es un gran maestro un gran maestro un saludo un saludo Ángel Guerra un abrazo hay una parte donde bueno que estaba por ahí leyendo que decía a una crisis económica a una crisis de esta naturaleza le precede una una crisis de producción de subjetividades o sea cuando ya no hay cuando se les agotó el argumento de cómo te voy a explotar o por qué te estoy explotando de esta manera cuando se les acaban esos argumentos empieza una crisis muy complicada totalmente decía Stefan Gandler que es alumno de Bolívar Echeverría decía bueno media clase sin filosofía si por un segundo supongamos si por un segundo todos tuviéramos internalizado y comprendidos cuál es la naturaleza y sentido del sistema capitalista esto no dura más ni 20 segundos y esa es la labor ya empezamos nosotros ya empezamos ya empezamos y eso es muy importante entonces significa que el día que que a mí ya no se me haga natural que digan es que así tiene que ser porque así lo quiso Dios nada cambiamos o porque así lo quiso Friedman que así lo quiso Friedman y los Chicago Boys y esto es tan dogmático como el más creyente de los totalmente sí porque como el más cura yo creo que ese es el problema me gustaría comentar eso porque si es una creo que no es un detalle menor porque a la hora que nosotros combatimos con los que tienen argumentos a favor del capital que tienen no tienen esta perspectiva de transición hay que recordar que la realidad con su subjetividad es profundamente objetiva ¿a qué voy? que ellos verdaderamente pueden llegar a ver la realidad como lo que dicen y eso es eso es fuertísimo porque de alguna otra manera pues pueden llegar a consecuencias fuertes porque realmente lo creen ¿no? entonces por eso muchas veces yo diría que no combatamos tan de frente tratando de ganar el argumento porque en su lógica en su mundo están viendo otra cosa y nunca les va a hacer sentido por eso insisto en liberar recursos críticos de la defensa a pasar a la construcción pero también este mismo autor comentaba que que a pesar de que hay una crisis de producción de subjetividad en el neoliberalismo también tenía un problema pero teníamos nosotros de este lado un problema que no teníamos un recambio para que no teníamos una producción suficiente para poder pues plantear unas alternativas de subjetividades ¿no? sino que tenemos muchas limitaciones en ese sentido ¿cómo estaría aquí el asunto? pues yo diría que tenemos que hacer memoria hacia nuestros antecedentes colectivos hablar con nuestros padres y nuestros abuelos eso es lo más inmediato y insisto en las familias pregunten con los abuelos porque además estamos hablando de tracción de capitalismo pero la clase obrera en México es muy joven si ustedes hacen un recuento un censo inmediato y piden que levanten la mano los que están escuchando quienes de sus abuelos vienen del interior de la república y estaban vinculados con actividades relacionadas con el campo pues somos un montón o sea tampoco es que tengamos una subjetividad capitalista de raíz también está muy endeble es solo que a veces nos falta confiar en nosotros mismos a veces ya ven las mamás tienen que decirles a sus hijos que los quieren para que tengan autoestima y que los quiere toda la comunidad porque hablen con los abuelos ajá por supuesto exacto uy yo creo que está muy es un tema que puede dar que puede dar para mucho aquí me dicen en el chat que tenemos que nos convierta invitar vamos a presentar el libro de economía moral que está bien bonito vamos a presentar el libro para mayo ah pues ya habíamos quedado una fecha no traje la tienda una fecha para mayo ah no para abril para abril ah para el 25 de abril que va a ser el cumpleaños de compañero entonces vamos a venir a festejar voy a venir voy a venir a festejar para el 25 de abril sábado 25 de abril presentamos el libro la economía moral de André Manuel que está bien bonito esto precisamente sería muy interesante ¿verdad? plantearlo y bueno esta vez no vendrá el autor tuvimos entre 300 y 250 personas que estuvieron yendo gracias a todos a todas pero bueno estaba muy bien muy dinámico el chat que eso es lo que lo que lo que nos tocó más que preguntas fueron así como comentarios que decían super dice dice los estudiantes creen a implementar un solo gobierno mundial y al mismo tiempo destruir argumentos de las personas que no queremos vacunarnos ahora serán mandatarios no lo sabemos pero también sería muy bueno que nos mandaran las dudas sobre todo a las redes sociales claro para ir ubicando cuáles son las inquietudes y en la próxima presentación vamos a estar muy atentas de todos los comentarios que ustedes nos hagan nos enriquecen mucho arroba banda de la sufra ah bueno arroba banda de la sufra y yo ahí nos carolina caro ay no sé te lo tienes que saber ay perdónenme soy una dinosaurio en estas cosas ayer abrí por primera vez el skype todo lo ponemos ahí lo pasamos sí entonces bueno a mí me empatizando nos están invitados para muchas gracias 25 de abril gracias muchas gracias claro porque esto es muy entretenido muy interesante continuar con ese tema creo que el neoliberalismo a veces nomás lo no lo entendemos completamente parafraseamos pronunciamos y bueno pues es necesario seguir dialogando no queremos ser todólogos pero sí entender dónde estamos parados verdad total este y también miren para el próximo sábado vamos a tener como invitada vamos a presentar el libro de la doctora Blanca Montoya sí que vamos a tener también que se llama sobre lo que es la comunicación sobre todo este asunto de ir cómo enfrentar y combatir los fake news sí cómo estar trabajando sobre ellas junto con la doctora Blanca Consuelo Sánchez sí la antropóloga Consuelo Sánchez van a estar aquí también en este lugar para ir este abordando abordando este tema y también les vamos a pedir su apoyo por Paypal y también el por el ¿cómo se llama? Saldazo yo estoy por Saldazo ajá qué maravilla se los voy a deletrear para que lo anoten es 47 66 84 15 73 94 13 93 no puedes repetir para que lo repito 47 66 84 15 73 94 13 93 es City Banamex por el Oxxo también pueden apoyarnos ahí con lo que gusten es importante bueno para continuar esto recuerden que no hay ningún partido político detrás de nosotros que nos apoye económicamente ni político ni nada por el estilo todos lo hacemos con el apoyo de los compañeros ahora es la primera vez que bueno la segunda vez que lo anunciamos la semana pasada lo anunciamos y ahora también ahora que vamos a estar muy alejados de la gente extraño la gente ay si las veces que yo quiero la interacción como dice Andrés Manuel se necesitan los abrazos se necesitan los besos los abrazos platicar con la gente las interacciones cuidémonos muy bien para abrazarnos pronto exacto y todos para que todos estemos pero por eso necesitamos colaborar para que no que se vaya este virus no lo queremos no queremos este virus queremos estar todos sanos y y continuar en estos eventos masivos como siempre lo hemos hecho en el parque de la costal desde hace más de 630 5 programas 5 programas sábados trabajando y pasa desde aquí quiero nomás felicitar a los compañeros muchas gracias Rosy hablaron de cosas muy interesantes y este lo que más me gustó de todo fue que recomendaron libros muy buenos libros claro y este pues son muy buenos exponentes los felicito ojalá que pronto estén con nosotros de nuevo muchas gracias si bueno en esto pues estuvo Julio Pérez que estuvo aquí tengo gracias ingeniero ingeniero Julio Pérez Rosa María Almanza y su servidor muchas gracias que estudiaron extraordinarios exquisitamente extraordinarios gracias y bueno nos esperamos para que este próximo sábado nos conecten de nuevo con la presentación del libro desafío comunicacional de la doctora Blanca Montoya que es filóloga y doctora en psicoanálisis y quien estuvo quien está otras veces con nosotros en el parque de la postal que escribió también un libro extraordinario que se lo recomiendo mucho que se llama el dominio mediático ya nomás nos queda un libro pues es que es una gran doctora y súper amena y una mujer inteligente más no poder y ojalá que pueda yo también que saque la segunda edición y ya sabían bueno es que un libro de la existencia del dominio mediático es una joya ya lo quiero ya se vendió ya no hay ya no hay ninguna que peina gracias y nos estamos viendo aquí el próximo sábado a la misma hora gracias 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 escuchando ya ah ¡Gracias!